¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí en Grim Hell Y es que, bueno, justo cuando acabamos, pues me hice una cabañita, he grabado, así que tranquilamente podemos continuar, ¿vale? La cuestión, hay que ir hacia el oeste, en esa dirección, para llegar al Garfio Y vamos a ver que nos encontramos arriba del todo Bueno, la verdad es que la cosa está muy interesante, que me contéis de la historia, ¿eh? Agüita, como que hemos estado, no hemos estado, pero estaremos, pero no hemos venido, pero iremos Esas cosas Bueno, vamos a ver si nos sigue sin comer el cocodrilo De hecho, esta vez me la voy a jugar, me vengo arriba Voy directo a nadar hacia allí Venga, por el medio de todo Eso es Vale, vamos Y ahora se supone que tengo que trepar hasta allí arriba, ok Pues con el super gancho o pistola gancho que tenemos ahora, increíble, ¿eh? Escondida detrás de una cueva, no te quiero decir nada Vale, vamos a ver Porque ahora sí que debería de poder Ahí estamos ¡Vamos! ¡Hulí! Y a la primera Somos unos cracks Y ahora ya con ganchito normal y corriente, ¿no? Venga, dale duro Ahí estamos Sí señor Vale, pues nos encontramos en 2731 A lo que viene ser aquí, ¿no? O sea, que ahora tenemos que ir todo de frente hasta llegar al 3429 Pues al 24, 34, 34, 34, 29 Y... 34, 29, sí 34, 30 34, 29 Ahí vamos A la mitad Así que sigamos explorando Bueno, pues he llegado al 34, 30 Vale, he venido por un caminito Y he llegado hasta aquí Y básicamente me he encontrado con esto No se ha puesto nada en el mapa, ¿no? No, vale Pues si investiguemos Pues Es como... Como el campamento grande, ¿no? Un campamento enorme Sí, es un campamento grande No sé si habrá gente o no Investiguemos, investiguemos ¿Será el campamento de los ayahuasca? Lo habré encontrado por fin Pero vamos... Vamos a hacer las cosas Vamos a hacer más por aquí Y tenemos energía de sobra Para todo lo que pueda ocurrir y venir Eso es Eso es Buah, estas azules son... Vamos Lo más de lo más Voy a coger otra de estas Porque seguramente la necesitemos Y si encuentro una plantita roja Pues también me la voy a agenciar Vale, por aquí no puedo bajar Vale, ahí hay un tronco Ahí hay un tronco Porque seguramente necesita hacer otro Mejunje de estos Cuidado con los alimentos que voy Vale, esto pasa con la mente parrada Cuidado con las arañas Que la he escuchado por ahí Vale, les escuchamos Les escuchamos Uno, dos, tres, cuatro Hay ahí Cuatro o cinco Tengo mi duda, eh Si entre cuatro o cinco Vamos a bordearles Aunque lo mismo Tengo que pasar por ahí Sí o sí Para poder llegar Podemos buscar Una bajadita por aquí Eso es Y les evitamos Vale, vale, vale Esa ha sido buena Esa ha sido buena Quita armadillo Vale Llegamos al agua Lo que hay que buscar Lo que hay que buscar Vale, estamos llegando Estamos llegando Nuevo Todo guay Un poco de coco Va a pillar Esto es como Vale, un embarcaderillo Vale, continuamos Continuamos Una barca Vale, vale Podemos seguir Podemos seguir La cuestión es Si se supone ¿Dónde estoy yo ahora mismo? En el 33-38 ¿Vale? Estamos básicamente 33-38 Mucho más abajo De lo que se ve En el mapa Y aún nos queda Un punto por B Incluso Vale, hay que llegar A subir por algún lado Vale, tenemos que volver Hacia arriba Hacia el centro del poblado Necesitamos un mapa nuevo Nos salimos del mapa Cada dos por tres Debería de estar muy lejos ¿No? Su Su campamento Ojo 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 Que el cazador Ha encontrado Bueno, que la presa Ha encontrado al cazador Listo, listo, listo Para que gruñas Para que gruñas Vamos a tope Vamos a tope ¿Dónde le endiña ahora? Dame la flecha Que es mía Atravesado el craniaco ¿Eh? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno El caso es que seguimos En busca del 34-30 Hacia el norte Hacia allí Y esperemos encontrar El poblado Ojito Que ya ha cazado Los cazadores ¿Eh? Increíble Vale, ya ha vislumbrado El campamento Está justo aquí abajo Vale, así Vamos a ir Para ahí Vale, ojito Aquí lo tenemos Uf, me ha costado Un ratillo Pero lo he encontrado Bueno, y ahora contento Porque no sabemos Cuanta gente Puedo haber aquí ¿Vale? Música tensa Vamos a quitar Unas sanguijuelas Primero Se escuchan A monos por ahí Apareándose Vale Vamos Comete una de estas Vale, lo tenemos Entramos en el campamentillo Esta es la puerta Principal Ok Y más allá Guascario No Mia, ¿dónde estás? Mia, diga algo Mia no tiene pinta de estar Vamos a mirar Todo esto Tronco, tronco, tronco Amarcas para dormir No puedo salir por ahí ¿Listo? ¿Cocolámparas o algo así? Las cocolámparas Vale, comida Raíz desconocida Vale, esa se cocina Y emburrica Esto te lo puedes comer Si quieres Y esto lo podemos beber Vale, perfecto Necesitamos escarne Y esto estará podrido ¿No? Y sale Vale, ok Más cosas Más cosas que encontremos Por aquí Me tienen los ratoncillos Verás Alguna novedad Algo nuevo No tiene pinta Buscamos a Mia A Mia no parece que esté aquí Ahora no parece que haya nadie en sí Vale, mucho plátano Hago un coco Pero todo abandonado Nada de nada Ahora ya hemos dado la vuelta completa Así que vamos a darle a la ayahuasca A ver que encontramos aquí Bueno, lo primero Espera Lo primero es lo primero Dale a la fogatilla Dos Bueno, pues con esto terminamos las pequeñas Ya las voy a coger todas las grandes Mira, este lo recolecto Para empezar No, no Recoger no Recolectar Eso es Y todo esto igual Recolectar No queda espacio Pero si no queda espacio Significa que tenemos de sobra Dos más Menudo poblado Vale, hacemos el fuego Como siempre Ahora sí que voy a tener que ir cogiendo Alguna más De estas Espero que me queden todos los ingredientes No sé si me queda la planta roja Vale, le damos aquí Vale, sí Tenemos para Tenemos de todo un poco Como he ido cogiendo por el camino Tenemos de todo un poco Así que a ver que nos depara Las nuevas visiones En la última Acabamos con medio planeta O por lo menos con medio Brasil Bueno, con Brasil, Colombia Y no sé cuánto más ¿Y ahora? Vale, nos la hemos tocado No veo nada, eh Está todo oscuro Me curaste Me devolviste la esperanza Lo perdí el gusto y el olfato Podría comer sin vomitar No puedo comer Sin descargar No puedo comer Estos fueron los mejores Unos seis meses De mi vida Y tu Estabas por mi lado Al sol No lo siguiste A ver la mejor Bueno, com' 참 A ver la paja Pero Jake I feel it coming back I'm afraid of it I lived but felt dead I can't go through all that again I can feel the same grip on my throat I can't swallow or breathe Seconds stretch into hours And I'm just waiting I'm just waiting to die Every patient of a MoloCorp became a walking time bomb Everyone was infected Everyone, even you Menudo destrozo está haciendo aquí Se ha enfadado un poco la muchacha You left me here You left me alone To die You wanted to save me again But what will the price be this time, Jake? What will you sacrifice this time? Ahí, agachado la puerta Muerto ¿Es por culpa de mi libro? ¿Ya no? Desde luego. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? ¿Qué? A ver, nuestro acampamento al parecer. Madre mía, niño. ¿Cuántos años pasaron? Estabas seguro que encontrarías la cura. Todos perdieron esperanza. El tiempo se pasó. Estabas todos solos. ¿Cuánto tiempo puedes sobrevivir en tu propio? ¿Cuánto tiempo puedes vivir con las muertes de millones en tu consciencia? Vale, o sea que por lo que estoy entendiendo ahora básicamente es como que nosotros... Mía se puso enferma. Nosotros vinimos aquí al Amazonas. Ayer la cura. Hice un libro. Luego resultó que esa cura se convirtió en un virus. Y como que volví aquí para encontrar la cura a ese virus. Si lo que más o menos estoy cuadrando no falla. Si, esta es nuestra tienda. Con la comida, con todo como empezamos. Las camas. Y un walkie talkie. Y un walkie talkie. Y un walkie talkie. Mía? ¡Jake? ¡Jake? ¡Please responde, Jake! ¡Jake! ¡I necesito aquí, Jake! ¡Plea! ¡Plea! Pero si no puedo... No puedo... No puedo hacerlo. Que intenso es esto, ¿no? Mira aquí, habitación 215. Cuidado con las puertas automáticas. Ojo, en cuarentena. ¿Está en cuarentena? ¿Estás...? ¿Qué ha sucedido? No escuchaste, ¿no? No entiendo... ¿Por qué estás aquí? Ya te lo dije. Te pedí para terminarlo, pero no escuchaste. Nunca lo haces. ¿Esto vale? ¿Tienes lo que querías? Creo que hay que usarlo. ¿Eh? Sí, tengo la cura. No, no lo sé. No lo sé. No lo sé. Estoy por ti. Vale, o sea que debe ser como... ¿Ven? ¿Ven a donde? Vale, hay una zona bloqueada. Y es decir, que algún punto que no hemos encontrado... encontrado. Tiene que haber como varios finales por lo que entiendo. Bueno, por fin, no se mueven. ¿Qué? ¿Qué? Vale. Ojo, mía. Nada más importaba. Y aunque tú no quieres recordar, tú no quedaste en el airstrip. Quería que pudiera. Te juro. Por favor. Vamos a volver al airstrip. ¿Dónde estás? Tú eres malo. ¡Ah! ¿Dónde he estado todo el tiempo? ¡Dios mío! Si te perderé... ...que todo aquí era por nada. ¡No puedes salvarla! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que le ha apretado por todos los lados, niño! ¡Qué presión! ¡Madre mía, está allí! ¡Qué presión, chaval! De repente girar y ver como te están mirando todos. ¡Madre mía! ¡Madre mía, niño! ¡No! ¡No, no! ¡Por favor, pa! ¡Para! ¡No! ¡No! ¡Para! Eso se sube, ¿no? ¡Claro mi solo! ¿Claro como la dejaste? ¡Solo en el hospital! ¡Pensando a morir! No, 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 no... ¡Esta te prensa por la gloria! ¡Y tú la dejaste! ¡Yo quería arreglar esto! ¿Puedes? No, 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 no. ¡No puedes arreglarlo! ¡Sí, encontraré la cura! ¡Dame otra oportunidad! ¡No hay cura! ¡Mena movida, loco! ¡Vámonos, vámonos de aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, la cuantina! Lo que pasó, ¿no? Esto es lo que ocurrió cuando... cuando escapamos... ¡Whoa! ¡Van! ¡ al ais! ¿Whaaaat? Vale Bueno pues Resultó ser Que me ahogué Había un punto en un mapa Que no hemos llegado a ir No, no, no hemos llegado a ir A lo mejor eso es lo que nos faltaba Ese poquito que nos faltaba para encontrar la cura Y ver el otro tipo de final No me ha quedado muy claro la verdad Pero bueno Ya está, se ha acabado Green Hell Ese es el final Se supone que hay dos si tienes la cura O si no tienes la cura Ya está, no hay más Espero que os haya gustado Y me he quedado loco Yo, yo, me he quedado loco Adiós Hasta la próxima Ahora ya me ponéis en los comentarios Que os ha parecido del final Que locura niño Que locura